¿Ustedes han visto a un gitano que creía la luna? ¿Ustedes han visto? 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 5 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 ¡Gracias! 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 ¿Ustedes han visto?